Hola que tal, un saludo a todos hoy les voy a presentar esta nueva distribución que se llama Solus es un proyecto que tiene ya mucho tiempo trabajando pero hace poco salió su versión release que es por así decir la versión estable y cuando ya terminó todo el trabajo cuando ya todo el trabajo está hecho puede salir una versión release entonces esta es la imagen de Solus y vamos a hablar de ello y voy a hacer una pequeña presentación entonces Solus es una distribución de Linux creada desde cero que tiene como objetivo proporcionar una solución moderna y enfocada a equipos de escritorio además cuenta con un entorno muy intuitivo la verdad esto es muy intuitivo estas slides que hice las voy a dejar ahí en un link en la parte de abajo en el material para que siquiera lo puedan compartir en fin, y también tiene un soporte para UEFI eso es muy interesante con toda esta controversia del security bot y UEFI que está vigente con Windows 8 en adelante ese es uno de los problemas pero bueno, tiene soporte para UEFI entonces tenemos, en teoría tenemos soporte y lo podemos instalar sin ningún problema ahora, Boggie Distop Boggie Distop, bueno por cierto Boggie significa periquito entonces para las personas que digan ¿por qué se llama Boggie? bueno es periquito así su mascota y punto el escritorio Boggie o periquito es un proyecto que también la distribución Solus lanza Boggie es uno de los amigos de Genome ahí en la página oficial de Boggie ahí dice, bueno de hecho de Solus en el proyecto Boggie ahí dice que es Friends ¿no? con Genome entonces está diseñado para un usuario moderno y enfocado a la simplicidad de elegancia e integra perfectamente Genome es muy interesante porque está muy bien construido la verdad me gusta mucho pero vamos a hablar más adelante sobre eso voy a mencionar rápido este menú que es Raven algo así como Cuervo en la traducción este menú que tienen del lado derecho que tiene el calendario y todo esto tiene algunas características interesantes como el acceso fácil al calendario sonido, controles multimedia ¿no? de reproductor y todo eso de video también la administración de notificaciones del lado derecho de este cuadrito aquí donde dice Notifications ahí van a salir todos los mensajes de las notificaciones del sistema también podemos personalizar el entorno eso lo vamos a ver un poco más adelante no lo olviden y cambiar temas GTK e íconos ¿no? este aunque Bogy es un entorno accesible y todo esto también tiene parte de Genome entonces los temas que usa es GTK ¿vale? y también algo muy simple como añadir y eliminar paneles ahorita vamos a ver que hay de paneles esto además es importante lo de software optimizado es muy importante porque la verdad funciona muy bien la verdad funciona muy bien si no, no estaría haciendo este video y siguieron algunas prácticas de este esta página que me encontré bueno que de hecho está en la página oficial de Solus lo de Clear Linux Project for Intel Architecture es muy interesante las pruebas que hacen con el software entonces trabajaron en base a este proyecto de Intel y lograron hacer software optimizado la verdad funciona muy bien y se nota algún software interesante es que tiene ya soporta Steam y que el centro de software es diferente eso es a mi experiencia de usuario hasta el momento que es 8 de julio del 2016 ¿vale? tengan en cuenta que siempre hay que actualizarse ahora aquí les puse una pequeña captura de cómo tengo yo mi en lo personal tengo mi Bogy trabajando bueno mi Solus y vemos que realmente el CPU está muy está por debajo el Chrome tiene muy poca memoria usada el perdón la RAM tiene muy poca memoria usada porque tenía varios varios procesos en Chrome y aún así pues ya saben que Chrome se come la memoria RAM y aún así vean cuánta memoria tenía como 20 ventanas ahí abiertas pestañas y aún así permanecía con con muy poca memoria RAM a comparación de otras distribuciones y esto se debe precisamente a la optimización del software que hay ¿vale? es muy importante tómenlo en cuenta también por ejemplo aquí tenemos Bogy Panel que ocupa 0.51% ni el 1% de lo que es el CPU y también claro esto puede variar pero recuerden que esta si no se los he dicho se los digo ahorita Solus está enfocado para máquinas modernas de 64 bits ¿vale? tenganlo muy en cuenta y aquí algunos links de interés que ustedes van a poder consultar en estos slides que les dejo en la parte de abajo en el link ya no tengo página pero mucho de mi material se perdió desgraciadamente pues no pagué y se perdió la página en fin estos los dejo en mi Drive ¿vale? en mi Drive porque si no tengo cuenta de Drive pues obviamente tampoco tengo cuenta de YouTube entonces es más fácil guardar las cosas en Drive y bueno pues manos a la obra voy a poner en este momento unas cuantas capturas esta es una de las capturas que está en la presentación y otra es esta en mi escritorio y mis recursos tengo 8 GB de RAM me reconoce 7.7 una tarjeta de gráficos Intel para los que son gamers pues es de la pues entre entre nada y la Intel pues creo que es lo mismo un Intel Core 3 y 3 y bueno ahí vemos vemos como los procesos del CPU no suben del 4% ah no del 8% del 16% es muy bajo distribuidos en todo el chip también la memoria RAM está corriendo 848 cuando yo tenía un montón de procesos ahí funcionando y aún así se ve por los suelos ¿no? a comparación de otras distribuciones aquí vemos más en esta captura ya vemos más detenidamente como es que este monitor de sistema llamado Htop lo instale en Boggy y bueno en Solus en Boggy es lo mismo y vemos como la memoria los procesadores están muy están debajo y tengo corriendo Chrome ¿sí? y solo un poco de la memoria está usada vale bueno pues vamos a manos a la obra les voy a enseñar cómo es esto para esto me di la tarea de instalar una máquina virtual entonces aquí tenemos no sé cuál es el password ahí está aquí tenemos una máquina virtual con Boggy corriendo ¿vale? entonces bueno el menú es bastante simple a mí me encanta esta 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 forma de ser intuitivo ¿no? tienes un menú y tienes esta parte del office y del internet quiero que vean algo en accesorios tenemos la calculadora los archivos GDIT todo lo que van a ver aquí son las únicas aplicaciones que tiene Firefox XChat Mozilla Thunderbit Mail and News Transmissions que es para lo de Torrent el otro obviamente es para el correo otro de Firefox ya lo conocen tenemos un reproductor VLC ya integrado y también Ringbox aquí tenemos lo de las impresoras Bluetooth Displays Date todas las cosas de configuración del sistema que ustedes necesitan las cuentas los usuarios las herramientas del sistema también tenemos aquí incluido Gpartes estoy corriendo en un Leaf ¿vale? en algún video ya les enseñé cómo se hace eso y el Twix Tool para cambiar las configuraciones estas aplicaciones que vieron son las únicas que hay lo que a mí me interesa también es enseñarles el el centro del software el software center es muy intuitivo es muy simple y ya no tiene cierta clase de publicidad como ustedes lo pueden ver aquí tenemos juegos escritorio multimedia y lo que quiero que noten es que hay muy pocos paquetes por ejemplo de categoría de juegos de por ejemplo vamos a entrar aquí tenemos 5 categorías en juegos por ejemplo y tenemos arcade games y nada más tenemos un juego esto se debe a que esta distribución no está basada en otra está hecha desde cero ¿vale? algunos paquetes se pueden recompilar de otras distribuciones y por eso es que los tenemos pero realmente el software aquí está el que podemos usar aquí está ¿vale? es el suficiente para un para un uso normal común entonces yo les recomendaría que le dieran una oportunidad a todo este software aquí tenemos los paquetes instalados los cuales ustedes pueden desinstalar una cosa que me fascinó es que puedes desinstalar lo que a ti se te pegue la gana puedes quitar lo que quieras yo quité básicamente bueno yo quité un montón de cosas y le puse otras y no hubo ningún problema yo encontré esta característica de que puedes quitarle lo que quieras porque a mí no me gusta Evolution entonces de las primeras cosas que yo le quité fue Evolution y le quité Genome algo y Genome lo otro y Genome no se cayó sigue funcionando ¿por qué? porque el entorno es bochi y funciona con Genome no está basado en Genome cosa diferente que hubiera hecho aquí con con mi Debian ¿vale? bueno ya me emocioné ahora les muestro Raven que es esta parte del menú aquí tenemos todo lo que habíamos mencionado anteriormente lo de los controles vamos a minimizar aquí el calendario también los controles tenemos las notificaciones podemos limpiarlas con este botoncito aquí en el engrane podemos incluso cambiar también el tema podemos agregar un panel en la parte de abajo con esto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? modificar el panel de arriba ver la posición el tamaño del panel yo se lo voy a bajar a 30 y cambiar donde queremos el menú las aplicaciones todo eso cosas que nosotros solemos hacer esta parte de personalizar podemos cambiarle el tema ya trae por defecto alguno podemos decirle que queremos otro tipo de íconos aquí lo podemos hacer de una vez el tipo de cursor ¿vale? queremos un tema oscuro queremos un tema claro aquí lo podemos hacer también como lo están viendo entonces bueno para aquellos usuarios que no le tengan miedo a esto yo voy a subir un video de instalación obviamente pero para los que ya tengan un poquito de experiencia la verdad pruébenlo y denme su opinión en la caja de comentarios ¿vale? los que tengan un poquito todavía como de miedo o que no se sientan tan seguros de instalarlo voy a hacer un video mañana o pasado mañana en los próximos días no falta mucho en lo que voy y compro el DVD porque lo voy a instalar en una máquina virtual porque si lo instalo si hago el video en mi bot original el video el grabador de video el que graba el escritorio funciona muy mal todavía le falta ahí soporte pero entonces lo voy a hacer en una máquina virtual entonces en los próximos días lo estaré haciendo si ya está grabado está en el link de la parte de abajo si no está grabado entonces espérenlo y bueno esto es todo lo de Vodgi ¿vale? Vodgi es el entorno gráfico y Solus es la distribución entonces esta es la versión Solus 1.2 instálenlo está muy bueno y pues yo los dejo esto es todo saludos comentarios aclaraciones en la caja de comentarios suscríbanse al canal pásenselos a sus amigos estoy a punto de crear un nuevo canal sobre análisis de datos si alguien le interesa en cuanto lo inaugure ahí también les voy a pasar el link saludos a todos hasta la próxima mi nombre es Sots y estos son tutoriales Linux ah no bueno si algo por el estilo yo hago tutoriales de todo hasta la próxima gracias por ver el video